En Ecuador no habrá modificaciones de arranque. Ok, no hay modificaciones en el cuadro ecuatoriano. Aquí hay... ¡Sí! ¡Basto a la boca! ¡Manos al cielo! Arranque, segundo tiempo por ahora. Cero Uruguay, cero Ecuador. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Atentos todos, desde abajo, juega y toca José María Jiménez. Intenta, bueno, proyectado esta Oliveira. Finalmente, el esférico vuelve a territorio uruguayo, donde la tiene José María Jiménez. Quiere conectar, Naitán Nández se presenta en ofensiva. Nico de la Cruz. ¿Por dónde va Nico? En el puesto de Arrascaeta. De hecho, era un poco el debate en la previa. ¿Quién arrancaba como titular? Decía Gaby y Majo que por un tema físico no pudo estar en la fecha anterior. Pero de la Cruz es número fijo para Bielsa, por eso arranca en el segundo tiempo. Entonces no hay movimientos tácticos posicionales por parte de Marcelo Bielsa para la segunda parte. En el cuadro uruguayo considera que lo que ha hecho en el primer tiempo es suficiente, necesario. Que hay que mantener el esquema. Aquí pelea Egner Valencia y sale victorioso Naitán Nández. La recuperación de Moisés a medias nuevamente. Uruguay sale jugando con Ugarte. Anticipa pierna hincapié. Agarrón, pero el árbitro dice que no pasa nada. William Pacho determina que vamos desde atrás con Hernán Galíndez. Ahí viene Galíndez, sin tensión, con Félix Orres. Pide a Franco. Se da cuenta que está marcado por Araujo. Finalmente el esférico es otra vez de Félix Orres. La toma Félix, camino central. Moisés Caicedo se libera con Franco. Franco se abre de su posición original para conectar ahora con Félix Orres. Félix ahora sí asegura con William Pacho. Avanzametritos, se proyecta. Intenta generar algo. Pelota larga, cierra sin ningún contratiempo. Nuevamente Valverde. Presiona Gonzalo Plata. Mete bombazo en alto. Darwin quería generar Félix Orres. A medias, Ángelo Preciado busca anticipar. Servido todo para la salida en esta oportunidad con Olivera. Tiene complicaciones para generar peligro. Araujo, a pesar de eso, cae Trastavilla sin falta. Determina el juez central. Por eso la pelota es ecuatoriana. Recibe en Nueva Valencia con alguna complicación. Lo marcaba bien José María Jiménez. Controla ahora Matías Olivera. Taja Uruguay. Franco presiona tímidamente. Pasitos cortos. Se da cuenta Matías Olivera. Por eso lo libera. Ahora José María Jiménez, el capitán uruguayo. Tiene el esférico. Vuelve a jugar con Matías Olivera. Camino central. Retrocede todo. Nuevamente Matías Olivera. Franco sale a la presión. Lo obliga a retroceder con Sergio Rocher. ¿Necesitaba cambios Ecuador, abogado? No. No. Aguántele ahí porque Plata termina como un segundo nueve. Y Alan Franco ha tenido las oportunidades, las apariciones de mayor significación. Y de inmediato se proyecta en ofensiva Gonzalo Plata. Piero hincapié. No hay falta. Dice de Pelistri. Por eso el juego Ugarte de inmediato se presenta en ofensiva. Matías Olivera abandona su posición. Conecta con Araujo. De inmediato presiona Franco. Franco estaba Matías Olivera. Y ahí debuta en el partido. Nico de la Cruz. Pero a pesar de eso logra recibir el esférico. Pelea Franco y consigue esto. Ahí saque de banda por Uruguay. Sin importar el terreno juega con tracción perfecta y dominio absoluto. Confía en buenas llantas. Elige Continental. Saque de banda para el cuadro uruguayo. Tres minutos preliminares. Matías Olivera. Darwin Núñez en zona de nueve. Lo marca Torres y Pacho. Atención. Busca el receptor. Matías Olivera. Se demora un poquito para entregarle a De la Cruz. Juega ahora Ugarte. El fútbol está con José María Jiménez. Cerca está bueno. Vamos a ver. Lo hace José María Jiménez en la bomba central. Bueno tiene la pelota. Einer lo marca de lejos. Ahora filtra. Pase Nico. Sí. Está Nantes. Casi. Lo marca Willam Pacho. Lo presiona. Y a un contacto. Juega Uruguay. Así es señor. Por poco. A ver la métrica. David Ojedis. La métrica ahí en ese toque de pelota. Y la pequeña Leonela Montese. Qué bien Nantes. ¿Y qué pase de primera de Nico de la Cruz? Porque Nico de la Cruz entendió perfectamente que no había tiempo para acomodarse ni recibir. Sino tocarla el pase al espacio que lo deja mano a mano a Nantes. Y acá Bielsa en algo clásico. Empezar a masticar chicle. El juego de Moisés Caicedo. Recuperación en esta. Peleaba Franco. Ángelo queda en el camino. Le hace falta al jugador uruguayo. El árbitro determina que no había nada en contra de Araujo. Y aquí vemos. ¿Hay falta? Agarrón, pero casi caído. Se venía cayendo. Sí, sí. Se venía cayendo ahora. Casi caído. Aprovecha el nuevo buena bienvenida de Coavet. Ahora te damos el triple de tu primera recarga. Así como lo escuchaste, el triple. Además, también obtienes 10 dólares gratis para que los uses de inmediato en tus partidos favoritos de Liga Pro de Coavet. Ingresa ahora y regístrate en el coavet.com donde tu ocasión vale oro. Vamos a ver. Vamos a Ecuador. 40 minutos le restan el primer tiempo. Acusa golpe en Nervalencia. Sí. La pequeña Leonela es hincha de aquí, de su majestad. Lo que ve aquí le hinchaba usted, señores. Es su majestad. Sí, usted. Algo le pasa a Engner, Gaby. Jerry Robalino. Salúdela a la pequeña Leonela. Un saludo para Leonela, que Dios la bendiga mucho. Un abrazo inmenso. Algo le pasa a Engner, Gaby. Sí, sí, pero finalmente se va a levantar sin problemas. Perfecto. No pasa a mayores sobresaltos lo de Engner Valencia alrededor de la selección ecuatoriana de fútbol. Se apagan las alarmas con el jugador de la tri. Que recibió algún golpe. No, la va a tomar Angelo. De inmediato. Franco se presta. Vamos a ver. Gonzalo Plata que reciba. Gonzalo. La pelea está al final. Había Galarrón cerca del área. Angelo se compromete en el partido y falta. Cobra rápido Araujo. Marco descarga ahora con Nico de la Cruz. Mete bombazo largo. La intención es con Pellistri. Piero hincapié anticipa y logra compartir con Félix Torres. Una vez más hincapié. De momento, el mejor en esa línea de tres. Es dificilísimo verlo perder un duelo individual. Aquí la controla bien Piero. Salida por camino central. Pervis a Estupiñal. Le queda largo el control. Limpia lo que ensucia Pervis. ¿Rosaba en un uruguayo? No. Dice que el saque de banda es para ellos. Los charrugas ahora sí. Viene Uruguay. Ahí descarga Darwin Núñez. Trepa, Pellistri. Un bombazo de Nico de la Cruz. Finalmente la tiene Ugarte. Ugarte va a probar. Intenta Araujo. Ángelo cierra el camino. Ángelo atento. Venga, Ángelo. Araujo es peligroso. Hay que evitar la progresión del rival estando en ventaja posicional. Esto se llama ventaja posicional. Y Araujo queda ahí dado vuelta. Peligroso de la Cruz. Hace la misma tarea que de Rasca. Sí. Pero de la Cruz, por algo, por algo es titular. Ya en pocos minutos puso dos pases para dejar mano a mano a sus compañeros en el área de Ecuador. Ecuador le falta más presión en la mitad de la cancha. Creo que hay que empezar a refrescar esa zona dentro de pocos minutos. Y en ataque también más peso. Aquí hay tiro libre. Olimpo Bet. Gaby Alcío. ¿Hará hay movimientos en la banca ecuatoriana? Sí, calientan en diferentes grupos. Ahora vemos a Kevin Rodríguez, Leonardo Campana, Cristian Ramírez. John llevó ayer a Misarmiento. Ok. Ahí están los jugadores que calientan a esta hora. Lo hacen prácticamente todos. Cuando ahora se iba a descargar Gonzalo Plata. Acelera por el camino central. Lo va a encontrar a Echner Valencia. Echner. Trasta bien el defensor uruguayo. Y hoy Rochette recibe. Ahí la tuvo Ecuador. No muy limpia la jugada, pero algo de trabajo para Rochette. Se resbaló bueno. El tema es que cuando se resbala bueno, también se resbala Echner y termina cayéndole encima. Detrás de cada jugada hay 18 millones alentando. El esfuerzo te define. Banco Pichincha. Otra vez intenta presionar Gonzalo Plata. El esférico llega con Araujo. Recupera Moisés Caicedo. Se mete en partido Moisés. Lo ve pasar Aminda. Lo ve pasar. A perdiz. Y aquí hay falta. Se pone trabado el segundo tiempo. Y eso lo reclama Franco. Que es momento de dar amonestaciones. Cartulinas. Y es curioso lo que hace Uruguay. Acá la vemos. Pero es en la mitad de la cancha. Olivera te va a discutir. Bueno, queda en el fondo. Queda en vigilancia. Manteniendo una distancia provincial con el delantero adversario alejado. Pero cuando Einer va encima. Ahí bueno, como que se me confunde un poquito un jugador muy joven de enorme categoría. No tiene tanta experiencia como Jiménez que se posiciona bien por delante del mencionado. Hay tiro libre para Ecuador. Muy lejos, ¿ah? Habrá que ver si es directo. Pero si va Gonzalo seguramente habrá segunda jugada. Un centro. Vamos, Ecuador. Atención. Viene el centro de Gonzalo Piero. No alcanza a pivotear. Desvía la defensa uruguaya. Intención de contragolpe. Ahora la toma Araujo. Y Piero. Atento estuvo para evitar el contragolpe. Y que no pase a mayores. En esto es finalmente una falta, ¿no? Hay tiro libre. Olimpo B para Uruguay. La banca uruguaya de Marcelo Bielsa. ¿Se mueve o no se mueve, Majo Gavilanes? Se sigue moviendo, pero todavía no hay mayores indicaciones. Solamente el primer cambio al inicio de este segundo tiempo. Ok. Vamos a ver. Nueve minutos de la segunda mitad del esférico. Ahora está en poder y dominio. De Jiménez. Uruguay propone ahora. Bueno, recibe la pelota. Bombazo largo. Ángelo no alcanza en el control. Darwin Núñez. Félix Torres queda en el camino. Bueno, Ángelo Preciado cierra la puerta. Por aquí no, le dice. Y la salida es buena con Franco. Ataque Ecuador. Franco, camino central. Viene Gonzalo. Gonzalo con Echner Valencia. Ahora Superman. Se rivala. Ahí estuvo atenta la defensa uruguaya. Ángelo Preciado nuevamente juega con Franco. Gana la pelota, pero el rebote le queda a Federico Valverde en el camino. Moisés Caicedo. Valverde acelera entre dos. Intentaba filtrar un pase, pero cierra con todo. Félix Torres, atención. Nuevamente presiona Moisés Caicedo. La intención de Ugarte. Queda bloqueada en un saque de banda para Ecuador. A partir de mañana estos vecinos llegan a poner de cabeza la urbanización. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los de al lado, gran estreno mañana, 21 horas 45 por TC. Gaby. Se alista Kevin Rodríguez. Lo decíamos. Lo decíamos. Falta peso en ataque. Y el partido está para Kevin. Muy bien, hermano. Tiene que ir a chocar. Kevin tiene que entrar, ir a chocar. Por el lado de bueno es todo. Bueno, se resbala. El que sabe correr sabe frenar adaptado al juego. Y Kevin es para este partido. Gracias. En la última jugada quizás se decide BKSS, ¿no? Cuando la tiene Franco. Le esconde bien Franco. El rebote queda con Gonzalo. Cambio de lado. Puede recibir. Pervis, Pervis, Pervis. Estupiñón. Pisa. Se demora. Pervis. La tuvimos ahí. Era un contacto. Era de entrada. Se lo dice Minda. La tuvo el jugador. Fue buena de Gonzalo. Bien, Gonzalo. Pervis recortó mucho. Quemó tiempo. Hizo un exceso. ¿Por qué? Tenía que pegarle como venía. Sin que la pelota tome sabor a pasto. Ahí fue nuestra. Como en Chile, la eliminatoria pasada. Que recibe la pelota y saca un... Al andar. Un misil. Pero bueno, se demora. La recuperación es el que hay falta. Ahora, Rodríguez puede entrar. ¿Por Plata o por Egner? Porque Egner también ha jugado recostado hacia la banda. Así que vamos a ver. Yo a Plata no lo saco. De ninguna forma. Debe ser Minda o Egner Valencia. Si es Egner, es puesto por puesto. Minda, Egner podría recostar hacia un costado. O Kevin Rodríguez. O mira dónde está jugando Egner. Por lo menos gran parte del partido. Junto a Gonzalo. Que no está sobre la banda. Sino como lo había anticipado en algunas conferencias. Si entra Kevin, juega en largo. Vamos a ver. A ver. Aquí el escérico es nuevamente uruguayo. Valverde toma el camino. Nico de la Cruz lo ve pasar a Naitán Nández. Lo marca Pérdiz Estupiñán. El juego es de Nico de la Cruz. Federico Valverde. La tiene Fede. Cambia de lado. Otra vez Nico de la Cruz. Marca Moisés. Marca Minda. Juega ahora. Jiménez. Pide bueno. Anticipa Gonzalo Plata. El fútbol de Buenos llega nuevamente con Naitán Grandes. Descarga con Federico Valverde. Marca Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. El del Chelsea contra el del Real Madrid. Y gana el ecuatoriano. Aunque se va la pelota. Ahora puede ser un dios en los pronósticos deportivos. Regístrate en olimpobet.com. Juega telaporte. Equipo favorito. Y cobra de una como un rayo. En olimpobet.com. Vamos a ver. Gabi. Se va a producir la variante. Se retira Ener Valencia. El número 13. Ingresa con el número 11. Kevin Rodríguez. Que cumple su partido número 17. Le marcó a Bolivia en esta eliminatoria. En la fecha 3. Sí. Era Echner o Ninta. Plata no. Plata no. No iba a cometer el mismo error que contra Paraguay. Así que se va Echner. Me gustó más contra Paraguay. Hoy no tanto. No nos participó mucho. Y de hecho las pocas veces que intervino con la pelota. No estuvo tan dúctil. No estuvo preciso. Así es muy bien. Ahora vamos a cambiar. Que va a jugar en largo. Con mucha sabiduría. Kevin tiene mucho conocimiento del juego al claro. Y esa claridad en campo oponente. Que no es una acción tan grande. Que nos permite tampoco Jiménez ni bueno. Pero va contra bueno. En largo Kevin. Kevin y también responsabilidad en franqueo de pelota en la mitad de la cancha. 31 minutos finales. Partido en el que uno cree que habrán espacios. Para Plata, para Minda, para Rodríguez. Y Rodríguez tendrá que correr como si no hubiera mañana. Es una oportunidad para Kevin por cómo está el partido. Gaby. ¿Es la primera oportunidad para Kevin con Becacese? Ya estuvo contra Brasil. Contra Brasil estuvo. Minutitos también. De hecho en general. Y la tiene Nico de la Cruz. Primera vez como titular. Ok. Nico de la Cruz anticipa con lo justo. No hay tan grande. Se va a la pelota. ¿Decías, Gaby? Sí. Que Compecacese ya estuvo ante Brasil. Esa fue la última vez que estuvo como titular en realidad. Entró la variante. Entró la variante contra Brasil, me parece. 30 minutos finales. Va a sacar Pervis. Él genera la acción de Moisés Caicedo. La más clara contra Brasil con ese espacio. Más allá de las fronteras y nuestras diferencias, los hinchas estamos unidos para la pasión del fútbol. NetLife conectando a los hinchas de todo el Ecuador. El juego es nuevamente uruguayo. Vamos a ver. 30 minutos finales. Hay que aprovechar una. Que nos quede una. Que nos quede una. Hay que resistir. Es momento uruguayo. Uruguay se la cree. Uruguay quiere. Sabe que necesita los tres puntos. Momento sin pelota de Ecuador. Vamos Ecuador. Vamos Tricolor. 30 minutos finales. Logra el desvío. Pacho de inmediato. Moisés conecta con Franco. Salida con Gonzalo Plata. Pone la pausa. Espera que alguien descargue. Y el que recibe ahora es Félix Orres. Mirada levantada de Félix para que reciba. Ángelo Preciado. Llega hasta el final y consigue tiro de esquina. Y consigue tiro de esquina. Vamos Ecuador. Vamos Tricolor. Con espacios. Con velocidad. Con potencia. Luchando hasta el final Ecuador. Entramos en una zona de partido en la que Uruguay va a empezar a asumir mucho más riesgos. Porque el reloj avanza. Y el empate no es bueno para Uruguay. Y con esos espacios hay que lanzar. Hay que explotarlos. Explotarlos apreciado a Penevis. Y evidentemente arriba Plata y compañía. Vamos a ver. Levantará ahora el juego. Oportunidad para Ecuador. Vamos Ecuador. Viene ahora el centro Gonzalo. Rochen manotea. Queda pelota servida. Darwin Núñez quiere contragolpe. Franco queda en el camino. Darwin Núñez. Atacan tres. Defienden siete. Y le hacen dos contra uno. La rola Rodríguez. Piero dice que no hay nada. Y el a ratos hasta necesaria. Aquí hay tiro libre. Olimpo Bet, Germán. Incapié llega nuevamente como bombero. A salvar. A cometer una falta necesaria. Porque Núñez ya se había sacado dos marcas encima. Insisto, Incapié nuevamente el mejor de correr en defensa. Sí. La velocidad de la pelota debe ser superior a la velocidad de desplazamiento del rival. Y para eso ya es momento que esté en la cancha. Puede ser por Alan Lina. Ok. El abogado. Susurra el nombre de Yeboa. Ahora hay que ver. Y aquí hay jugador caído. Ángelo, ¿no? Sí. En relevo y primer pase, Ángelo. Bien. Jugador que agarró la pelota, piensa y toca. Gaby. Sí, autorizan el ingreso del cuerpo médico. A ver. Hay un toque de Nández en el rostro sobrepreciado. A ver. Sí, hay un toquecito. ¿Cómo se levanta el roche? Sí, sí. Súper grandes como Domínguez. Súper fuertes como Valencia. Súper controles como Caicedo. Así son las super máquinas de Patos. La que desde hace más de 20 años cuenta con el respaldo de super marcas como Hyundai Construction Equipment. Day with Trucks, Dresta, conoce más en supermaquinas.com.es. Ángelo, compromiso con el esfuerzo y con la pelota en el piso. Ok, vamos a ver. Ahí vemos las opciones que maneja Zambrano, Kendri. Yo creo que Zambrano puede entrar algún momento para refrescar la mitad de la cancha y darle más oficio de equilibrio. Y llevó a también, creo que en ataque, coincido con el abogado, también debería sumar unos cuantos minutos. Ok, ¿por Gonzalo? No, por... Y Gonzalo puede pasar a jugar por la izquierda. Momento de resistencia, llega Nico de la Cruz, mete el centro. Bloquea con lo justo. Ahí tiene alguna duda la defensa ecuatoriana. Atento que ataca Uruguay, se libera todo, bloquea. Torres aparece, Minda quiere descargar. Viene Minda. Finalmente. Ahí falta, ahí tiro libre el Impobet. A favor del cuadro ecuatoriano, 63 minutos. Ahora, el segundo tiempo lo sufrimos menos que el primero, ¿no? Sí, por ahora. Sí, por lo menos en traducción, en remates a portería Galíndez. No ha habido. No ha habido en prácticamente casi un poquito más de 20, casi 20 minutos. No nos ha pateado Uruguay. Es oportunidad para Franco. Quiere generar peligro desde abajo, armando todo. Salida, Torres, Pacho. Retroceden ahora Hernán Galíndez. La toma Hernán. Viene Galíndez, juega largo. La intención ecuatoriana consigue ganar. Bueno, estaba Jiménez también. Finalmente la toma. Pacho, mete bombazo. Recibe Naitán Nández. Pervis, pierna levantada. Y aquí hay falta. Y aquí hay falta. En contra de Naitán Nández, que ha trepado poco, ¿ah? Sí, porque, a ver, lo de Nández no es agonía de mar, que es un jugador que sabe que por ese lado le va a subir pareciado. Pervis, perdón. Perdón, Pervis, que ya le subió y se salvaron. Entonces el técnico le dice, aguante la posición, no podemos tener los dos muy altos. Entonces lo permite a que Araujo vaya por el otro lado a hacer lo que se pretende, atacar. Nico de la Cruz. Retrocede. El juego está ahora. Atención. Aparece Nico de la Cruz. Nico se mete en el partido. Nico se activa. Pelota filtrada. Atención. Llega el centro. Galíndez. Otra vez Araujo picando las espaldas de los centrales. Gaby Alcíbar. Y en esta última BKC se le daba indicaciones a Félix Torres que corte las jugadas. Sí, Torres de los tres centrales es el que más problemas ha tenido. Acá nuevamente le ganan las espaldas por velocidad Araujo. Afortunadamente el centro es muy cerrado, fácil para Galíndez. Llega a Darwin. Pero Torres ha quedado para la foto en algunas acciones. Salida de William Pacho. La intención es generar peligro. Vamos a ver. Veinte minutos finales. El esférico ahora es ecuatoriano. La toma. Pervis controla la rola. Rodríguez se puede liberar con Franco. Pone el lomo. La pelota llega finalmente a Franco. Ángelo Preciado va a buscar meter un centro. Franco pasa detrás de Ángelo. Le genera el espacio. Centro. Pero bueno. Y por poco. Llegaba en segunda jugada. Aquí quiere marcar Pervis Estupiñán. William Pacho presiona alto. Pone bien el cuerpo. Darwin Núñez lejos de su zona. Piero Incapié gana. Vamos Ecuador ahora. Viene Piero. Quiere salir de Incapié. No le queda más a Darwin Núñez. Que generar esto. Bien Incapié. Otro partido. Otro muy buen partido de Incapié. Otro muy buen partido de Incapié. Sólido en defensa. Seguro. Anticipándose. Es un jugador de élite mundial. Piero Incapié. Me asustó dicen por acá. Atención. Hay tiro libre. Olimpo B. Vamos Ecuador. Hay tiro libre. Está Pervis y Moisés. Pónganle una a Torres. Pónganle una a Pacho. Pónganle una a Piero. A la rola que tienen gol. Pónganle una a ellos. Vamos Ecuador. Hay tiro libre. Ni un tiro libre. Y Galíndez sigue siendo el salvador de Ecuador. Las buenas de Uruguay que se dieron en la primera parte. Es alguien que negó conquista. ¿Y esto dónde va? Al más allá. Quiso sorprender Moisés. Al más allá. A Rochelle. Bueno. El juego es nuevamente del cuadro uruguayo. Sostiene desde abajo. Jiménez. José María. Ha pasado Naitán Nández. Ahora sí propone salida Matías de Oliveira. Se perdió Uruguay con la salida de Rascaeta. Porque él siempre aplicaba un freno para que la jugada se acelere. Con De la Cruz es otro andar. Quieren a Aitán Nández. Retrocede ahora. Sergio Rochelle. Y empezaron a atacar. O mejor dicho. Ya no atacan tanto. Nández como Oliveira. Como si lo hicieron mucho en la primera parte. El fútbol nuevamente. Ahí está Gonzalo. Presiona. La rola. El juego queda servido con José María Jiménez. Descarga ahora Matías Oliveira. Quiere presentarse a la Ujo. La presión lo libera a Nico de la Cruz. Filtran. Pase Piero. Incapié. El espeje le queda corto. Atención. Se presenta a la Ujo. Piero. Pone la traba. Pone la tranca en la puerta. Por aquí no pasan. Dice Piero. Y ahora Gonzalo Plata. Complicada con Moisés. Que menos mal. Logra esconderla. Incapié corrige sus errores. Y el de los dos compañeros. Está en todos lados. Pasó de izquierda a derecha en esta. Y qué marca, ¿no? Y qué trabajo que tiene Piero. Nada más que el delandero de Liverpool. Darwin Núñez. Torres juega con Hernán Galíndez. 68 minutos. Hay una premisa en el fútbol, abogado. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas. Sí. Porque si no te pones a la deriva del rival. Y como dice Germán, sumo. Incapié relevo a la espalda de Torres. Y aquí buscaba generar algo. Vea dónde aparece William Pacho. De inmediato sostiene. Pervis Estupiñán. Intenta salida Piero. Descarga con Pacho. Vamos Ecuador. Le quitamos la pelota a Uruguay. Una de peligro. Una que le quede a la rola. Ha cambiado de lado. Vamos ahora. La tiene Félix Torres. Ecuador se presenta en ofensiva. A controlar la pelota. La tiene Gonzalo Plata. Amaga bien. Amaquea el cuerpo. Le intentaba jugar con Franco. Finalmente el juego es uruguayo. Nico de la Cruz. Tiene que salir a marcar Moisés Caicedo. Con falta. Con falta. Porque de la Cruz tiene un pase filoso. Anda juntando gente para el toque penetrante. Siempre hay algo que despierta. Que aviva su jugada. Es el tiempo que él maneja. Y las dudas defensivas del oponente. Pero lo cortó bien Moisés. Federico Valverde dice que pase en esta oportunidad. Naitán Nández tiene que llegar a marcarlo. Minda bloquea Pérez. Es tu piñal. Y vamos a la esquina. Y ahí tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina para Uruguay. Cuarto tiro de esquina. Me dice Majo Gavilanes. Momento de nervios. De resistencia. De tensión en el área ecuatoriana. A marcar bien. Pacho Torres. Piero hincapié. Pérez. Todos se suman. Y atentos al contragolpe también. Lo va a levantar Nico de la Cruz. Márquenlo a Darwin. Márquenlo a Núñez. Llega el centro. Torres desvía en el aire. Gonzalo Plata quiere el contragolpe. Viene Gonzalo. Muy larga. Y a Nathan Nández. Intercepta con lo justo. Era una buena opción para las contras, Germán. Eso decía. Atento también al contraataque. Una larga más. Una de más, Gonzalo. Ahí se ha equivocado mucho. En la última decisión. En el slalom acá. Se le va muy larga. Y llega Nández con estos peroles adelante. Pero primero toda, toda pelota. Cuando el dolor se convierte en un obstáculo. Mentol Chino te brinda el alivio que necesitas. Para seguir con tu día. Masajea la zona adolorida tres o cuatro veces al día. Y siente la diferencia. Mentol Chino. Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Aquí logra la recuperación el cuadro uruguayo. Nuevamente la toma Araujo. Pelota larga. Gracias, le dice Piero. Relojea. Mira quién lo acompaña. ¿Quién lo presiona? Piero intenta jugar con... Minda que acelera. Minda que descarga. No hay falta. Que sí, dice. Se terminó cayendo un poquito Minda, ¿no? A partir de mañana estos vecinos llegan a poner de cabeza la urbanización. Cualquier parecido con la redata es pura coincidencia. Los de al lado, gran estreno mañana. 21 horas 45 por TC. Se quedó un poquito Minda, abogado. Sí, a ver. En los primeros minutos es el de las jugadas peligrosas. Difíciles de entender. Es un dolor difícil de identificar. La puso muy mal por allí Nández. Porque Nández pensaba que el duelo era con Pérdiz. Ahora, es el momento de Yeboa. Ahora sí lo toma Nico de la Cruz. ¿Coincide Germán? Sí. Sí, sí. Yo creo que por las características está para la velocidad y la explosividad de Yeboa. Por Minda, ¿no? Por Minda. Por Minda, ¿no? Bueno, vamos a ver si así lo considera Sebastián Bécasez. El juego es de Matías Olivera. Descarga sobre la banda. Otra vez a la aguja. Marcado por Ángelo Preciado. Viene Ángelo. Recupera. Pero tiene problemas para el control absoluto de la pelota. Ángelo nuevamente. Recupera a medias. Pero ahora sí sale vitorioso con un autopase. Descarga bonito con Moisés Caicedo. Pelota y trazo largo para que cola la rola. Rodríguez. Ahora sí viene nuestro tren. Es la rola. Rodríguez. Ponía bien el lomo. Aunque le quedaba un poquito larga. No tan cómoda. Pero está bien. Esa es la idea. Jugar largo con Rodríguez y que por potencia empiece a tener esos duelos. En Banco Guayaquil nos enfocamos en ser un mejor banco todos los días. Porque más que ser un banco perfecto, queremos ser el banco perfecto para ti. Banco Guayaquil. Primero tú. La tuvimos con la rola, abogado. Sí. Es bueno lo que hace Rodríguez porque sostiene a tres jugadores. Si no, Nández se le suma como un delantero más. Quedan buenos Jiménez y Nández. Está Plata como un falso nueve. Y Kevin Rodríguez como un ariete terminal pero arrancando desde muy atrás. 17 minutos. ¿Qué dice Ecuador? ¿Lo ganamos o no? ¿Anotamos o no? Si fuera Becasez, ¿y usted qué hiciera? ¿Refrescamos línea defensiva? ¿O nos arriesgamos? ¿Usted qué dice en casa? ¿Usted qué está con la familia, con los amigos? Moisés está en el suelo. ¿Gaby? Sí, Moisés Caicedo. Caicedo con un dolor en la pierna. Se acerca el cuerpo médico. Sebastián Becasez les dice que esperen un rato. Pues aguanten que tomen un respiro, ¿no? A ver, se toma el pecho me parece. Sí, le dieron. Vamos a ver, si esa agresión sin pelota puede ser revisada en el bar. Vamos a ver. Son tres hachazos que le han dado a Moisés en el partido. Hachazo, bien entendido, ¿no? Buen partido también de Moisés. Sí, buena lectura que favorece en la mitad acá con De la Cruz. ¿Qué es su hombre? ¿Siempre es De la Cruz o de Arrascaeta? Ahora es De la Cruz. Esta es la previa. No, sí, ahí no hay nada. Esta es la jugada previa. Penistre desaparecido. A ver, a ver, ahí, 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 a ver. Un codito, ¿no? A la altura del cuello de Nico De la Cruz. La toma se ve lejana, no, no, difícil de terminarlo. No, 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 no me parecía agresión. Finalmente el juez central suelta neutral. No va al monitor. 15 minutos finales. No ha sido De la Cruz el aval que quería bien. 15 minutos finales. Atención. Señoras, señores. 15 minutos finales. Ahora, Pacho, cuidado, le queda a Nico De la Cruz. Marque la rola, baja metros. ¿Quién dice eso? Atención, todo el mundo. Juegue y quiere. Busca, propone, va a levantar ahora. Araujo jugando. Intenta generar peligro. Franco recupera, acelera a Gonzalo. Viene Plata, lo marcan dos. Finalmente, el juego es ecuatoriano. 15 minutos, abogado. Buen partido de Plata, merodeando el área, no va de excursión, va en serio. Y es un jugador que le sugiere al trámite del partido peligro permanentemente. Por eso el odio no sube ni el lateral ni el central. Bueno, un abrazo para toda la gente en el país que está atento a los minutos finales a todo el partido y la previa maratónica del canal del fútbol. Como los chicos de la escuela de fútbol de la prefectura del Guayas, que están en todos los cantones, me dicen. Con la señal de ECDF. Una bonita iniciativa de la prefecta de la provincia. Así que, linda iniciativa. Acompañando, apoyando a la tri. Señoras, señores, el juego es un... Ahora uruguayo tiene que salir, William Pacho. Logra marcar, impide que llegue Pelistri. Esto está al mínimo error, abogado. Esto está al mínimo error. Cada ataque de Uruguay se nos hace un hueco en el corazón. Y el suplicio de barrida de manera estupenda de cualquiera de los tres. Mejoró Torres, hincapié, el mejor jugador del partido, ¿no? El mejor. Un abrazo a la provincia de Manaví. También reporta sintonía. Un abrazo al Ecuador entero. Manaví, Pichincha. Un abrazo a todos. En el oro. Aquí la tiene Ecuador. Vamos, Pervis. No alcanza en el control absoluto. Mi tierra, señor Robelino. Gaby. Gaby. Parece que viene Kenny Arroyo. Debutaría en selección mayor. Arroyo, por Franco. Si es por puesto, sería por Alan Franco. ¿Por qué no Zambrano? Pregunto yo, ¿no? Entiendo, entiendo. Entiendo que lo vea a Zambrano como reemplazo de Moisés. Ahora que, atención, el juego nuevamente es ecuatoriano. En defensa se presenta Araujo. Tiene que marcarlo Ángelo. Preciado en el uno a uno. Cuidado. Viene Valverde. Está atento para recibir pelota. Ahora sí se presenta Ugarte. Ugarte toca corto. Intenta generar bueno. Ha pasado Nathan Nandes. Va a llegar el centro. El juego no, no queda dividido. La pelota le pertenece a Uruguay. Resiste Ecuador. Se aferra un contragolpe a la tri. Una que le queda la rola a Gonzalo, a Minda, que tienen velocidad. El juego es nuevamente de bueno. Ahora sí aparece desde abajo. Ha trepado Nathan Nandes. Marque en el centro. Marquelo a Darwin. Llega servido Nico de la Cruz. Filtró pase bueno. Nathan no llega. Finalmente Piero Inca a pie. Logra llegar al cierre. Y hay tiro de esquina para Uruguay. El quinto para Uruguay. Directive Internet. Conexión en alta velocidad. Aprovecha y llévate el doble de megas. Paga 250. Tienes 500 por 18 meses con D. Go incluido. Además, el primer año paga solo 24 con 34 más impuestos. Suscríbete en directv.com. Nico. El centro tiene que salir Galíndez. Finalmente desvía con toda la defensa ecuatoriana. Nuevamente la tiene Federico Valverde. Descarga Nico de la Cruz. Centro. Y no pasa nada. Desvía la defensa ecuatoriana. Y hay tiro de esquina para Uruguay. Sexto. Tiro de esquina para Uruguay, abogado. La tocó Núñez. Sí, me parece que Núñez la cabeza hace eso. Atención. Qué nervios. Qué tensión. Nuevamente Nico de la Cruz. Va a levantar Nico. Lo marcan. A Darwin Núñez. Está en el área Galíndez. Un hombre en el primer palo. Que es la rola Rodríguez. Cuéntenme, Gaby. Se produce... Sí, se produce la segunda variante en Ecuador. Se retira el número 14. Alan Minda. Ingresa con el número 18. Kenny Arroyo. Jugador de 18 años. Con buena actualidad. El independiente del Valle. Y que debuta en selección mayor. Antes estuvo en Mundial Sub-17. Y en Sudamericano Sub-17 el año pasado. Bueno, vamos a ver. Podría poner tres volantes. Con Moisés, Franco y Kenny Arroyo. Aunque igual Kenny también se puede soltar mucho. Porque es un volante que llega. Vamos a ver. Pie ancho y remate descomunal. Cheche Arroyo. Entró Cheche Arroyo. De gran momento. Vamos a ver qué hace Nico de la Cruz. Diez minutos finales. Más el agregado. Atención que va a levantar Nico. Bloquea en el primer palo la rola Rodríguez. Ahí está Cheche Arroyo. Le logra ganar la pelota el uruguayo. Nathan Nandes recibe desde abajo. Bombazo alto. Ahí logra generar recuperación. Pie, vinca a pie. Imponente. Salida. Ahora sí viene Ecuador. Está Arroyo. Cierra el camino como puede. Nathan Nandes de Gran Partido en Uruguay. Con Claro puedes disfrutar el fútbol desde casa o desde cualquier parte en tu celular. Porque sus planes móviles y planes de internet incluyen el canal del fútbol para disfrutar todo nuestro contenido. Llama al 0999-370-370. Atención. Diez minutos finales. Diez minutos finales. Gonzalo Plata recupera. Descarga ahora con Piero Incapié. Busca receptora y jugador caído. En la persistencia. Jugarte, ¿no? Sí. En la persistencia también se encuentra el gol. Jugarte es un jugador que las pelotas por dentro las ha bloqueado todas. Es un catalizador de juego. Por ahí no hemos tenido mucha libertad. Este partido tiene nueva estrella. La nueva Equinox EV. Innovación, seguridad y autonomía. Además de todo, es eléctrica. Chevrolet. Manejemos juntos. No hay que perder la cabeza. Entramos en una zona de definición, pero es Uruguay el más ansioso, el más presionado. Hay que aprovechar los espacios que vaya a dejar Uruguay porque seguramente nos va a invitar a poder contraatacarlos. Este jugador hace una línea de tres que termina siendo una línea de cinco para ser más ancho al equipo. Y que no nos desborden tanto, nos levanten centro. Una línea de cinco es para no sufrir tanto la tenencia de balón del adversario. ¿Y qué pasa? Está quemando tiempo Uruguay. No puede más Ugarte. No. No creo que esté fingiendo, ¿no? Pero no fue programado esto. Se desplomó y están preparando la variante seguramente recién. Sí, el jugador que le ha dado templo al partido por su posición intermedia como medio centro. Corrió, robó al espacio. Adelante. Muy bien. Y se realiza la variante por parte de Uruguay. Se retira de la cancha. Manolo Ugarte con el número cinco. Y quien ingresa es el número cuatro, Nicolás Fonseca. Ingresa Fonseca por Ugarte. A ocho minutos del final más el agregado. Un cambio forzado. Claramente sale por una molestia Ugarte, más no por decisión de Bielsa. Segundo cambio en realidad. No ha presentado mayores variantes. Recta final del partido. Filtran pase. Muy largo. Recibe sencillo Sergio Rochet. Debuta en el partido Fonseca. Intención de generar ahora. El fútbol está ahora. En control y dominio uruguayo. El juego aparece. En esta oportunidad salida de Araujo. La rola Rodríguez reconquista todo. Gonzalo Plata lo propio. Queda corto el despeje. Félix Torres intenta meter en el partido. Atención, ahí está Cheche Arroyo. De inmediato acelera Pervis. Perfecto. También Gonzalo lo propio. Se pone bronco el partido. Moisés quiere hacer un lujito. Descarga Gonzalo. Gonzalo con la rola. Y falta. Que no. Da ventaja porque le queda Arroyo. Ha pasado Pervis. Atención, Gonzalo Plata descarga. Vea dónde está Piero. Ecuador se la cree en la recta final del partido. Zona central se resbala. Se resbala en esta. Pervis Estupiñán. El fútbol queda con Nández. Bombazo. No recibe Dargui Núñez. William Pacho va para atrás. Hernán Galín desmete un globo. Ahí la quiere. Franco no alcanza a reconquistar todo. La rola Rodríguez lo propio. Y hay falta. Una por fin nos dieron. Y además amonestación. Cartulina para el uruguayo, Gaby. Majo. Correcto. Para el número cuatro. Para el recién ingresado Nicolás Fonseca. No tocó pelota y está amortado. Es bueno lo de Kevin. Entró. Tenía que chocar. Hay un condimento emocional que es inevitable. Cuando usted tiene una clase de jugador como Kevin. Que tiene una zancada larga. Y es feroz. Y pelea todas. Que tiene que achicar. A esta clase de jugador. Se enoja bien. Los cambios fueron buenos. Ecuador. Tenemos algo que te hará cantar desde el corazón. Solo tú. Tricolor. La nueva barra oficial de la tri. Quedada por Pilsener. Así que su misión de hoy es entrar a la ropa Pilsener. Es escucharla. Aprendérsela. Para que desde ahora la canten cada vez que juegue la tri. Pila mi gente. Pilsener. Lo nuestro es para arriba. Seis minutos. Seis minutos. Ecuador. Va a levantar Moisés. Descargó ahora con Gonzalo. Vamos. Plata. Pinte Gonzalo. Plata. Línea de fondo. Le escondió bien. Se lleva el primero. Pero pelota arrasante para nadie. Cierra. Ahora se complica Moisés. Tiene que pelear a Danfranco. Desvía como puede Olivera. Lo propio hace Moisés Caicedo. En el aire. Pelea. Piero. Incapié. Incapié. Lucha y reconquista todo. Ahora sí. Viene Pervis. Estupiñán. Neytan Nández. Se presenta Piero. Piero descarga. Ahora sí. Falta. Vamos Ecuador. Que todavía hay opciones. Vamos Tricolor. Hay que creerla. Si se puede Ecuador. Vamos Tricolor. Hay un partido de pares sonones con Incapié. Incapié te lo ganan. Todo gana. Piero. Piero Incapié. Partidazo. Del defensor ecuatoriano. El sustento de la solidez del equipo. Incapié desde atrás. Siempre en presión contra la pelota. Casi no ha tenido errores en la entrega. Del balón. Y este es para Cheche. Cinco minutos finales. Cinco minutos finales. Atención. Vamos a ver. Hay jugador caído. Un saludo para todos los chicos de las escuelas del fútbol de la prefectura del Guayas. Están en sintonía. En pantalla gigante. Un abrazo para los chicos. En todos los cantones de la provincia. Un abrazo grande para todos ellos. También para la prefecta de la provincia. Cinco minutos finales. Hay jugador caído. Cambio. Ha sido fuerte la lucha para los uruguayos también. Y eso nos ha convenido. O sea, si el partido había que llevarlo a este plano de pierna fuerte, pelota dividida. Ecuador tiene material para no rehuirle a ese duelo. Y lo ha hecho bien. La rigidez marca. La fortaleza de Ecuador es difícil chocar con los nuestros. Pero la fuerza en el fútbol es la astucia. Y los ecuatorianos han tenido buen anticipo, buena interceptación y viene la variante. La producción nos pregunta el jugador del partido. Está clarísimo. Piero hincapié. Es un partido descomunal. Partidazo de Piero. Otro partidazo más de hincapié de la lista. Es difícil encontrar un mal partido a Piero en la selección. Normalmente tiene calificaciones altísimas. Contra Paraguay hizo también un gran partido. Así que otra vez figura para Piero. Majo. Y se realiza la tercera variante. En Uruguay se va de la cancha. Matías Oliveira con el número 16. Y ingresa. Es el 6. Marcelo Sarache. Atención. Va a levantar Moisés. Ahora sí llega el centro. Bloquea la defensa de inmediato. El desvío. Fonseca pedía. Chechea rollo. Resetea todo. Vamos desde abajo. Pelota dividida. Tiene que salir Galindez. Bombazo. Y aquí. Ahí pelota. Qué pelea. La rola. La ganó con Franco. La rola. Viene Rodríguez. Otra vez Gonzalo. Vaya rola. Ponga el lomo. Protege. Y consigue falta. Bien, bien. Es un imán de patadas la rola Rodríguez. No hay forma de cómo quitársela. En poco tiempo hizo un mejor trabajo con y sin balón que Enger. Para esto entró Kevin. Para llevar la marca de los defensores uruguayos. Provocar tiros libres. Buenos minutos de Kevin Rodríguez. Para dominar la eliminatoria necesita seguridad. Velocidad. Así como Rodríguez. El mejor desempeño en cualquier terreno. Así como tus llantas continental. Los cambios fueron buenos porque Kevin es un chocador. Y el partido necesitaba chocadores. Esa última línea donde entramos bien. Desde que Kevin está en la cancha. Va contra el último hombro. Penúltimo hombro. Y eso obliga a que tres celestes queden atrás. Atención. Viene Gonzalo Plata. Mirada felina. La pelota busca el receptor. Activó el radar Gonzalo. Está Torres. Está Pacho. Está Incapié. Está Moisés. Pero no se autoriza nada. Algo pasó. En la banca uruguaya. Parece que algo le desea Moisés, ¿no? O a Plata. Ahí vemos. Trajo el recado del cuarto árbitro. Ahora sí. Va a levantar Gonzalo. Va a levantar Plata. Activa todo Rocha. El momento ecuatoriano. Atención. Viene Gonzalo. Tiro de esquina para Ecuador. Desvió la defensa uruguaya. Es ahora Ecuador. Núñez se vistió de Jiménez. Y despejó esa pelota de manera salvadora. Ecuador ya en esta parte final presiona. Atento. Vamos Ecuador. Quinto en favor de Ecuador. Llega el centro. La pelota se pasa en el área. Intenta cerrar Pervis. Finalmente reconquista todo Gonzalo. Le esconde hasta el final. Lo marca Dargo y Núñez. Y seguimos en cancha uruguaya. Vamos Ecuador. Queda un minuto más la repo. Momento ecuatoriano. Momento tricolor. No se apura Ángelo. Sacó rápido Gonzalo. Está Chechea Rollo en el área. Descarga para Franco. Franco mete el bombazo. Logra cerrar con todo José María Jiménez. Intenta Dargo y Núñez. Salida ahora. Intercepta Nico de la Cruz. Cuidado contra Golpe. Pacho. Está William. Y se descarga todo. La buena noticia es que en el segundo tiempo Uruguay casi no nos pateó. Prácticamente no nos pateó. A diferencia del primero donde realmente sí la pasamos mal. Vive las eliminatorias. Con el Festín Alitas por solo 14 con 99. Pídelas a domicilio. Y el resto que te va la crunch. Vamos a ver qué nos trae esto. Piero hincapiarme desde abajo con Moisés Caicedo. Y ahora sí la tiene Alan Franco. Se activa por derecha. Ángelo Preciado. Tiene que salir a marcarlo Sarachi. Retrocede todo. Ahora sí la tiene Félix Orres. Pelota en alto. Intenta generar ahora Checha Arroyo. Viene Pervis. Lo marca de cerca. Quedó Valverde. Muy larga la pelota. Equavet presenta los Juegos del Hincha. Llega el momento de conocer a los 11 mejores hinchas de cada club. Por cada 10 dólares que acumules en pronósticos en ecuavet.com. Participa para convertirte en el hincha del oro. Y tener tu paz asegurado para toda la temporada 2025 de tu equipo. Recarga ya tu cuenta. Equavet, patrocinero oficial del fútbol ecuatoriano. Bajo. Bajo. Ahora. Cinco minutos más en este segundo tiempo. Increíble remate. Cinco minutos finales. Cinco minutos finales. Vamos, Ecuador. Lo más peligroso era UFU. Un pase de la cruz para Araujo. Que está desaparecido. Y un bloqueo de Preciado. Lo intenta Zara. Chilo marca de cerca. Franco. Ángelo Preciado marca con lo justo. Araujo queda vía libre. Atento. Cuidado. Puede estar ahora. Marque lo Piero. Marque lo Piero. Le cierra el camino. El ángulo de tiro. No hay con quien. Moisés retrocede. Plata lo propio. No pasa nada. No pasa nada. En la persistencia. Bielsa no encuentra el gol. El vaivén emocional del control del resultado. Que es lo más difícil que hay en el fútbol. Ecuador lo hace muy bien en este segundo episodio. Pierde. Reacciona de inmediato. Donde hubo robo de pelota por parte de la Celeste. Y hay una pierna que presiona. Y hay una pierna hábil arriba que sostiene la pelota. Equilibrio ecuatoriano. Lo que suceda ahora será determinante. Lo que suceda ahora será crucial. Jerry. Aquí vemos imágenes del jugador del partido. Equavet. Partidazo. De Piero Incapié. Descomunal presentación del jugador del Bayern Leverkusen. En la doble fecha. El mejor de Ecuador. Por lejos. Me parece va a ser el siguiente jugador a pasar a un equipo top de Europa. Seguramente será cuestión de tiempo. Gaby. Sí, se alistaron dos valiantes en Ecuador. Se da de los cambios. Se retira Gonzalo Plata. El número 19. Ingresa con el número 9. John Yeboa. También se retira Pervis Estupiñán. E ingresa con el número 4. Johanner Chávez. Bueno, puesto por puesto. Yeboa adentro por Plata. Por derecha. Y carrilero por izquierda. Johanner Chávez por Pervis Estupiñán. No cambia el esquema. Tres minutitos. Tendrán Chávez y Yeboa. No se apura. Gonzalo ingresa. Buen partido de Gonzalo. Buen partido. Y una doble fecha en la que reafirma su presencia de aquí en más. Porque futbolísticamente Plata nunca estuvo en discusión en la selección. Así que dos buenas presentaciones. Ahí ingresa Chávez, ¿no? Johanner. Finalmente quedan dos minutos treinta. Va a sacar Johanner Chávez. De aquí, Majo Gabil por los próximos partidos de Ecuador. Así es. Ecuador tendrá que enfrentar en noviembre a Bolivia en casa. Lo hará en Guayaquil y luego a Colombia en Barranquilla. Mientras que Uruguay recibirá a Colombia el 15 de noviembre y el 19 de noviembre irá a visitar a Brasil. 15 y 19 de noviembre nos volvemos a ver aquí en las eliminatorias. Pero en el camino tenemos Brasil Eirao, Liga Árabe. Durísima doble fecha la que se le viene a Uruguay. Uruguay, durísima. Muchos torneos en SDF. Así que durísimo es lo que tendrá Uruguay. Que finalmente solo saca un punto en la doble fecha, ¿no? Ahora sí. Aparece Llevoa, Ángelo Preciado. Minutos finales. La toma Félix Torres. Camino central con la rola Rodríguez. Ahora descarga. Quiere Piero. La intención era con Johaner Chávez. El saque de bandas nuevamente para Ecuador. Hace rato que no ataca a Uruguay. Un minuto 30. Un minuto 30. Ahí está Johaner. La rola. Protege. La rola. Sí. Ahora intenta. No puede meterse en esa zona. Arroyo. Finalmente la recuperación es a media de Moisés. Piero colabora. El fútbol en salida. Ahí se desmarca Félix Torres. Ha pasado Ángelo. La pide Franco. Mete el centro. Bloqueado por Sarachi. Otra vez recuperación. Contragolpe que no produce nada. Todo le queda a Moisés. Le marca el camino. Le dice a Johan. Vamos Llevoa. Viene Llevoa. Acelera. Ataca a Johan. Descarga. Ahí está Ángelo. Buscaba entregarle a Llevoa. Ahí saque de banda. Quedan segundos nada más. Quedan segundos Ecuador. Quedan segundos. Atentos porque viene Ángelo. Retrocede todo. Cuida la pelota. Félix Torres. No se aventura. Sino que la pone en zona segura con Hernán Galíndez. 30 segundos. Viene Galíndez. Esa es la última. Pelota dividida. Ahí alcanza a recuperar Moisés Caicedo. Qué buena. De inmediato se activa Johaner Chávez. Lo busca a la rol. El centro servido. Protege y obliga a esto. A que Fonseca desvíe para donde caiga. Última jugada. Segunditos nada más. Es un punto valioso para el pueblo. Va a sacar rápido. Viene Johaner. Descarga con John Llevoa. Arroyo estaba también ahí. Y termina. Sí. Basta la boca. Manos al cielo. Termina el partido con pifias de los uruguayos. En Ecuador. Sensación agridulce en la doble fecha. Nos perdimos. A ver. Lo que nos genera tal vez algo más de amargura es el resultado del local. El empate en Uruguay es bueno.